Hola, soy Floribet, en esta ocasión haremos un railete de mariposas Te invito a suscribirte y a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.